Y al meter la pesa sería súper interesante porque ahí voy a estar trabajando muchísimo más la fuerza. Como os he dicho, estos ejercicios yo los aprendí con un fisioterapeuta, son unos ejercicios posparto que me han ayudado un montón porque ya sabéis que esa musculatura se relaja y es muy interesante tenerla activada, ¿sí? Para pérdidas de orina, suelo pélvico y todo. Es muy importante posparto y con la edad, como os he dicho, se relaja la musculatura y hay que activar. Y ahora pasaría a hacer ejercicio isométrico, quiere decir brazo y pierna a la vez, ¿sí? Vamos a estirar el brazo, echo el aire y toco. Y echo el aire ahí y acerco. Pie contrario a la mano y vuelo. Así unas 10 repeticiones, ¿sí? Con el otro lado echo el aire y toco. Echo el aire y toco. Echo todo el aire y vuelvo. Súper importante estar activando todo el rato el ombligo hacia adentro y la pierna que está de base, ¿sí? Puede estar también con la punta del pie hacia arriba, ¿vale? Entonces, súper importante todo el rato ombligo dentro, todo el rato participando el suelo pélvico, ¿sí? Y ahí esa activación de transverso. ¡Gracias!